Bueno, los bebés están evolucionando dentro de lo que uno espera bien. No hemos tenido una complicación ni un contratiempo, digamos, no esperado. Están todavía dentro del círculo de donde pueden surgir algunas complicaciones en estos chiquitos. Vos sabés que nacieron con 1,8 kg, pero un bebé cuando nace, con 33 semanas de gestación, no pierden peso, o sea que en este momento lo vamos a encontrar con más bajo peso. Por otro lado, son muy propensas las infecciones. Por otro lado, tenemos que empezar a ver ahora qué pasa cuando empecemos a darle algunos centímetros de leche por una sondita, si empiezan a tolerar. El cuadro respiratorio bastante bien, o sea, no han presentado una dificultad respiratoria, que es el mayor porcentaje de los casos en estos bebés prematuros, el problema que tienen es la inmadurez. Estos bebés son una frutita verde que ha caído, ¿no es cierto? Entonces hay que madurarlo, pero entre ellos lo más complejo, no solamente la parte neurológica, sino la parte respiratoria. En ese aspecto venimos bastante bien, salvo uno de los varoncitos que ha presentado un cuadrito de apnea, leve, en una o dos oportunidades nada más, pero venimos bien. Así que bueno, si seguimos así, vamos a andar dentro de lo que consideramos bastante optimistas para los chicos, ¿no? El proceso de salida de donde están ahora, de la incubadora, ¿cuánto tiempo lleva, doctor, siguiendo un proceso normal, hablemos? Siguiendo es larguísimo, o sea, siguiendo un proceso normal, vos te imaginás que estos chicos van a bajar a un kilo y medio aproximadamente, y a lo mejor un poquito más, un kilo 400, un kilo 450, y de ahí recién empiezan a remontar su peso. Y el alta se programa generalmente cuando estos bebés llegan a un peso de 2 kilos, o sea que tenemos para probablemente 30 días, y 30 días largos diría, ¿no? Más o menos.